¿Cómo están cracks? Hace unas horas se jugó la Copa Italia con cuadrado de titular y Ospina por fuera de la convocatoria por acumulación de amarillas. Aunque ambos equipos tuvieron un par de opciones, las cosas terminaron sin goles y todo se definió en tanda de penaltis, donde el Napoli se quedó con la Copa y David consiguió su primer título en Italia. ¡Felicitaciones! El otro partido del día donde un colombiano era protagonista fue el Atlético vs Osasuna, porque Santi arrancaba como titular y se quedó los 90 minutos en la goleada 5-0 de los colchoneros. Aunque eso sí, en el minuto 6 le sacaron una amarilla. Con este resultado el Atleti se pone en el cuarto lugar de la tabla a falta de que juegue la Real Sociedad. Brasil es el segundo país con mayor cantidad de contagios, pero el fútbol podría regresar. Nuevo Sport aseguró que el Corinthians de Víctor Cantillo y Johnny González le haría pruebas mañanas a sus jugadores para empezar entrenamientos el 20 de junio. Mientras que en Inglaterra otro que ya parece estar listo es Steven Alzate, que a pesar de no haberse podido operar de una podalgia que lo llevaba incomodando desde inicio de temporada, los cuidados médicos extremos lo tienen a punto. Aunque eso sí, su entrenador aseguró que no podrá sobrecargarse. Probablemente no podrá jugar sábado, miércoles, sábado, miércoles o lo que sea, pero tenemos que tener esto en cuenta y asegurarnos de que pueda jugar el tiempo que pueda y sentirse bien, pero por ahora se ve bien. Otro entrenador que habló fue Zidane, pues le preguntaron por James, porque para cualquiera es raro que tras 8 meses sin jugar un partido de liga por la lesión que sufrió y teniendo 5 cambios por partido, no lo hayan tenido en cuenta. ¿Vamos en esta ocasión? Cracks, ya es oficial. El ministro de Deporte durante la transmisión presidencial de ayer confirmó la vuelta del fútbol colombiano y explicó cómo iba a ser. Reiterarle nuevamente a Colombia el inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales, analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio y que ojalá, si las cosas siguen como van, podamos dar el inicio de esa liga como se había mencionado en el mes de agosto, dependiendo por supuesto de esas curvas epidemiológicas y hablando con los alcaldes municipales. Eso sí, aclaró que será sin público, al menos por lo que resta del año, pero es una buena noticia cuanto menos, ¿no creen? Por otro lado, los que están con incertidumbre son los jugadores de América, pues no está claro quién será el nuevo entrenador del equipo. Y a pesar de que Ángel López confirmó que estaba en conversaciones con la directiva, el medio marca asegura que otro, que ya había sonado para llegar, Juan Cruz Real, está a solo una firma y el propio entrenador dijo Las cartas están sobre la mesa y solo queda por definir algunos detalles. Cuéntanos en los comentarios cuál de los dos creen que llegue finalmente. Francisco Mesa ya estaría listo para entrenar después de superar el contagio del COVID que sufrió. Carlo Ancelotti no descartó a Jerry Mina para el Clásico de Liverpool y confirmó que todo depende de los exámenes que le hagan hoy. Jugar sin público será lo más difícil para Nacional, dijo Estefano Arango en una entrevista. A pesar de que hoy regresó la Premier, tendremos que esperar hasta el viernes para ver al primer colombiano en acción en el partido entre el Tottenham y el Manchester United. Nicolás Benedetti estaría en su etapa final de recuperación y podría volver a jugar en agosto. Cracks, y hasta acá llegan las noticias de hoy, pero para terminar el video queremos contarles que ahora salió un nuevo rumor para otro equipo de Alfredo Morelos, y sería de Qatar, más específicamente al Duhai. Están diciendo que van a ser una oferta grande, importante por él, porque tienen caja, ya saben. Así que, bueno, un equipo más que se suma para intentar fichar al Búfalo. Ya veremos qué pasa. Por ahora eso fue todo, recuerden suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales que se las dejamos abajo en la descripción. Y no siendo más, nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!